en santo matrimonio, amarlo, respetarlo y estar con él en enfermedad, salud y renunciar a todos los demás hombres permaneciendo con él mientras los dos vivan. Ahora, ¿tienen los anillos? ¿Sí? Aquí están los anillos. Ah, ahí, exactamente. Ok. Ah, como que le vas a poner el anillo de ella y ella te va a poner el anillo tuyo. Tuyo, ok. Ahora, tú le vas a decir a ella y tú a él, he traído este anillo, los dos. He traído este anillo, anda poniéndoselo, lo de él también. He traído este anillo. Para decirte con él, para decirte con él, que quiero compartir mi vida contigo. Que quiero compartir mi vida contigo. Lo llevaré cada día. Lo llevaré cada día. Igual que la alegría de tenerte a mi lado. Igual que la alegría de tenerte a mi lado. Una exhortación de parte mía para ustedes. Ahora tienen frente a ustedes un viaje lleno de sorpresas. So, sean valientes, sean probados, confróntenlos, convérsenlos del uno al otro. Es importantísimo. No se caigan, compartan. Y en el camino se encontrarán de todos los problemas, todo tipo de problemas. So, desde ese momento de gran felicidad, como momentos, situaciones embarazosas, que nos pondrán a ustedes en prueba. Porque la vida es una constante progresiva. Así que, manténganse fiel de uno al otro. Y de esa forma, van a pasar los obstáculos que vendrán. Y sean firmes en su amor, que lograrán todo lo imposible. ¿Sí? Acuérdense que tolerancia, respeto, paciencia, cariño y confianza es algo que los dos deben compartir seriamente. ¿Sí? Ahora, de esta forma, se queda mucho calor. De esta forma, ok, vamos a cerrar. Y declaro que en este día, en presencia de testigos, Julio Guerra y Marcelo Romero han aceptado unirse en matrimonio y han expresado su entrega de uno para el otro. Por lo tanto, por la autoridad que me ha sido otorgada, bajo la ley de los Estados Unidos, yo lo declaro esposo y esposa. ¡Aplausos! De esa manera, les presento a la familia de tu guerra. ¿Me ha besito? ¿Me ha besito? ¿Me ha besito? Le declaro marina de guerra. Ahora sí puede darle tu beso a tu esposa. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!